He visto tanto impacto en lo que vamos a platicar ahorita que quiero compartirles esta historia real de una familia que se mudó de California a Texas. Tengo aquí en la línea a Gris. Ella y su familia se mudaron recientemente. Y, bueno, quiero que escuchen una historia real de alguien que lo ha hecho. Sin duda, hemos escuchado de varios macheteros, y voy a seguir pidiendo que me llamen ustedes con sus historias para escuchar un poquito más de esto. Oye, Gris, un gusto de tenerte acá. Bienvenida. Andrés, el gusto es mío estar en tu programa y pues esperemos que podamos ayudar a más hispanos con esta historia. Bueno, platícanos cuál fue el motivo de por qué ustedes se tuvieron que mudar o por qué se mudaron de California a Texas. Fíjate que si me hubieran preguntado hace un par de años si yo me movería a Texas, me hubiera dicho que jamás. Pero fue por el trabajo de mi esposo. En el trabajo de mi esposo le dijeron que podía seguir teniendo trabajo, pero en Texas. Lamentablemente en Los Ángeles ya no había, ya no estaba su posición disponible. Oye, ¿qué sentiste? Ok, ok, ok. Ya con lo que dijiste, ya pusiste aquí un poquito de atención. ¿Qué sentiste cuando vino y te dijo, oye, me están diciendo que puedo mantener el trabajo, pero nos tenemos que mudar a Texas? ¿Qué se te vino a la mente? Híjole, pues en primera instancia le dije, pues te vas tuyo, ¿no? Wow. La verdad, pues toda, casi toda mi vida en California y que de repente me digan vete a Texas, fue, para empezar, fue miedo porque lo que vemos en las noticias es que Texas es un estado muy racista. Sí. Con los hispanos. Y créeme que lo primero que le dije, no, qué miedo, o sea, nos van a tratar mal a mis hijos, a mí. Lo primero fue miedo, sinceramente, por el racismo. Oye, ¿estuviste dispuesta, o sea, consideró tu marido tal vez no tomar el trabajo cuando te escuchó a ti expresar esto? ¿Estaba dispuesto él? ¿Estabas tú dispuesta que él, no sé, a decirle, ¿sabes qué? Pues ni modo, cambiamos de carrera, cambiamos de trabajo. Yo no me voy a ese, a Texas. No hay que irnos a Texas, no nos va a ir bien. Bueno, él ama su trabajo, entonces yo siempre lo he apoyado. Nos hemos movido dentro de California, nos hemos movido por su trabajo. Ok. Este sí era un gran cambio, pero él me calma un poquito porque él ya había venido acá a Texas, ya lo había traído su jefe para que conociera a Texas. Y bueno, me calmó de la manera diciendo, mira, ¿por qué no vamos? Vas como de vacaciones y si de plano no te gusta, pues ya vemos qué opciones tenemos acá. Y sí, así fue. Venimos, entre comillas, de vacaciones y pues ya nos quedamos. ¿Cómo? Ok, interesante lo que platicaste ahorita. ¿Qué te imaginabas? Expande un poquito más. ¿Qué te imaginabas de Texas? ¿Qué habías escuchado? ¿Qué sabías? ¿Qué escuchaba la gente? ¿Conoce a alguien que se había mudado a Texas? No, no conocía a nadie. No conozco a nadie. Bueno, ya conozco, ya tengo un año acá, pero no conocía a nadie. Ese también fue mi segundo miedo, pues que yo ya tenía mis amistades en California. Y aparte, pues yo podía viajar con mi familia a México. Y pues acá en Texas está un poquito más. Estamos en Dallas, entonces está lejos de la frontera. Pero literal yo me imaginaba que me iba a encontrar con un puro güero, con su pistola en mano. ¿Puro cowboy? Sí, puro cowboy. Que me iba a dar un día. Me iba a contar mal. Sí. Mis hijos, mi mayor miedo creo que eran mis hijos viendo a la escuela. Claro. Que me hicieran bullying. Sí. Porque, pues somos morenitos, no somos blanquitos. Sí. Entonces, aunque hablen inglés, pues tú sabes que a veces el racismo no importa. Aunque hables inglés, como te ves, como a veces se tratan. Y sí, mi mayor miedo eran mis hijos. ¿Cómo veías a California? Que decías, pues California es mi casa. Aquí la gente es más linda. O sea, ok, ya nos diste tu perspectiva de Texas. ¿Cómo veías a California? Sí, no, pues California uno se siente en México. Yo soy de México. Entonces uno se siente en México. Tienes la comida, tienes mucho mexicano. Y este, pues te sientes en casa. Y como te digo, la verdad es que acá ratito yo podía ir cruzar la frontera, ir a México y comer mis tacos o agarrar avión y irme a mi tierra. Y yo sabía que al venirme a Texas eso ya no iba a poder ser tan seguido. ¿Cómo le hizo? Tengo un año. Ok, 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 ya veo. ¿Cómo, ya tienes un año acá, cómo le hizo tu marido entonces para convencerte? O sea, ¿qué te dijo si tú estabas un poco aferrada a no irte a Texas? O sea, que te daba miedo, más que no aferrada, pero el temor, ¿verdad? Decir, wow, mis hijos van a sufrir, vamos a sufrir todos, vete tú, vas y vienes. ¿Cómo te convenció? Pues mira, de hecho él se vino antes, él tenía ya alrededor de cuatro meses que se había venido y precisamente a eso, a ver también a las oficinas acá, a su trabajo, antes de hacer el gran cambio, porque pues sí fue un gran cambio. Entonces, él se vino y ya estando aquí me dijo, mira, esperamos a las vacaciones de julio y viernes de julio de vacaciones y si de plano no te acoplas, no te gusta o como tú te sientes miedo, que él ya me había dicho, oye, no, aquí está súper bien y la zona que vine está muy bien, muy tranquila. ¿Qué dijiste? ¿Me estás mintiendo? ¿Qué dijiste? Yeah, right, me estás mintiendo. Bueno, yo le dije, pues sí, como tú estás güerito. Él parece como armenio, no parece mexicano. Le dije, sí, a ti no te van a hacer mala cara, no te van a hacer racismo, pero bueno, entonces acepté venir de vacaciones y literalmente vine con una maleta nada más, porque yo venía dos semanas, cuando mucho, un mes de vacaciones. Todos sabemos, Gris, que California, los que vivimos fuera de California, sabemos que California es muy caro cuando platicamos con alguien de California. ¿Tú sentías que estabas en un lugar caro o el que está en California ni sabe que es caro, al menos que escucho un programa como este? ¿Sabes qué? Es que me diste en el clavo. Yo no sabía que se podía vivir, más bien, yo no sabía que los precios o los costos en otro estado eran menores. Yo pensaba que así era todo Estados Unidos, que así era la vida, que los dos teníamos que trabajar y los dos teníamos que generar cierta cantidad para poder vivir. Hasta que nos mudamos acá a Texas y dije, wow, o sea, sí, sí hay vida en otros estados. ¿Qué, qué, la primera vez que llegaste, no sé, tal vez llegaron manejando cuál fue tu experiencia al entrar al estado de Texas? Tal vez vamos a hablar de Dallas en particular, una ciudad gigante, o sea, no tan grande como Dallas, pero básicamente es la misma sensación de una ciudad gigantesca, con highways gigantescos. ¿Cómo fue la experiencia al ir conociendo a la gente, tanto al gringo como al hispano, en Texas? Pues increíblemente, tengo un año acá y una persona me ha dado una mala cara, un mal comentario, estoy impactada. La ciudad es muy bonita, se parece mucho a mi tierra en México, mucho ganado, mucho cultivo, hay mucho de todo. Obviamente tiene sus contras el clima, que hace cuando hace calor, hace mucho calor, cuando hace mucho frío, pero pues nada, que no se pueda culpar uno con tal de vivir mejor. Ahorita que vengamos, quiero que me acompañes en un segmento más, quiero hacer un par de preguntas sobre el área, el lado financiero, que creo que es el lado que yo quiero tocar ahorita por el programa y el enfoque del programa, y cómo ha sido esto para ustedes. No te vayas, Gris, no cuelgues, porfas, que ya continuamos con esto. Interesante si estás considerando. Pon atención, porque está diciendo todo. Continuamos, amigos. Estoy platicando con Gris, es una familia que decidió, bueno, sí, ella decidió seguir a su esposo porque le vino un cambio de trabajo, y con todo el temor del mundo, creyendo que iba a ir a un lugar racista, donde había pura gente con la pistola y por un lado, aunque pasaron una ley en Texas donde la gente puede andar con open carry. La pregunta es, Gris, hablando de ese tema en particular, ¿ha sentido inseguridad al vivir en Texas, o sea, en comparación de California? Oh, espérame, espérame, no le pude. Creo que vivía. Ahora sí, perdón. Sí, creo que en California vivía, escuchaba más balazos y patrullas que aquí. Qué interesante eso, qué interesante eso que platicas, porque a veces la gente sí puede pensar, wow, me imagino que se han de agarrar a balazos ahí en la calle, ¿verdad? Oye, ¿por qué me viste mal? Y sacan las pistolas, es un duelo, ¿no? Así como vemos en las películas, ¿no? Gris, así, los cowboys, así, ahí mero en medio de la calle, órale, aquí nos agarramos a balazos, para nada. En San Diego no había día que yo no escuchara a los helicópteros buscando a alguien o persiguiendo a alguien, la verdad, casi todos los días. En Los Ángeles también, bueno, viví en dos áreas, en una área, pues, balazos, en otra área estuvo más tranquilo, ahí sí no, casi no escuchaba. Sé un poquito más específica, Gris, en qué área, Dalas y, este, no creo que estés revelando nada, ningún secreto ahí de que te vengan a encontrar o algo, pero, ¿dónde en particular vives? Porque estás hablando tal vez del área donde ya tú y tu esposo y tus hijos residen, pero, ¿dónde están en particular? Bueno, mira, cuando llegamos me llevaron a conocer muchas áreas de Dalas, muchas áreas, y las primeras que me llevaron fueron las más urbanizadas, y yo dije, no, aquí no quiero, porque me sentía con el tráfico de San Diego o de Los Ángeles. Me llevaron a Fort Worth, me llevaron a Dallas, me llevaron a Irving, no. Entonces, otros compañeros de trabajo de mi esposo vivían como 20 minutos de Dallas, y es una ciudad pequeña, se llama Forney, y me enamoré. Me enamoré de la ciudad, o sea, no es pueblito, pero es ciudad chiquita, no hay tráfico, la gente es súper amable, las escuelas, muy buenas escuelas, y a mi esposo le queda 20 minutos el trabajo. Entonces, me dice, si en Los Ángeles manejaba una hora, que en la otra maneje 20 minutos. O sea, que está súper contento ahora él, porque le quedó el trabajo a 20 minutos, a ti te gustó el pueblito, si quieren acceso a un aeropuerto para ir a visitar a tu familia, pues tienes el aeropuerto gigante, dos aeropuertos internacionales ahí en la ciudad de Dallas, así es que te funcionó perfectamente. Ok, bueno, cambiemos de esa parte a la parte financiera. Financieramente, ¿qué diferencias ves entre Los Ángeles y Texas? Creo que es obvio, pero expande un poquito sobre esto, Cris, ¿qué ha sucedido en sus vidas por estas diferencias? Es una gran diferencia. Para empezar en Los Ángeles, los dos teníamos que trabajar, y gracias a Dios nosotros teníamos muy buen trabajo, con muy buena paga, pero increíblemente vivíamos al día. Acá, cuando nos movemos a Texas, no he tenido que trabajar. Quiero, sí quiero, pero no he tenido que trabajar. Con el sueldo de mi esposo nos alcanza para vivir igual o mejor que como vivíamos en California. ¿Cómo es tu casa hoy en comparación de tu casa en California? Igual. Ok, tú es muy similar la casa en tamaño. Ajá, en tamaño de casa. En California la casa era más chica, pero era más terreno, más backyard. Ok. Pero aquí es más, más casa y el backyard es más o menos igual. Ok. Pero la casa, por ponerlo en decir, la casa que me costó en San Diego $450,000, es la misma que me costó acá en $250,000. Casi la mitad, casi la mitad. Ajá. ¿Y cómo ha sido tu vida ahora que tienen esa capacidad, no sé, de estar en casa? Desde que tus hijos nacieron, ¿habías estado tú algún tiempo, aparte del maternity leave, en casa? No, Andrés, ni maternity leave tomé yo. Era trabajo, 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 trabajo. No había podido ser madre. La verdad, tengo dos niños. Y de la primera niña, que ya cumplió 11 años, no había tenido el tiempo para llevarla a la escuela, recogerla a la escuela, las juntas de padres. Yo no tenía esa dicha. Esa libertad, sí. Sí, los dos estaban en el after school. O sea, era desde 7 de la mañana hasta las 6, más o menos de la tarde, que los recogíamos. Y hoy en día, bendito Dios, yo no los levanto, después yo no los llevo a la escuela, los recojo de la escuela, comemos juntos. No, la vida familiar cambió. ¿Qué es más difícil? Y bien transparente te quiero aquí, bien sincerota, Gris. ¿Qué es más difícil, trabajar o ser mamá? Tiempo completo. Ser mamá. ¿En serio? Es más difícil, pero sí es una bendición. Conocí a mi hija, que cumplió 11 años y no la conocía, muchas cosas no conocía. Ella llegó al punto de decirle mamá a la abuelita, o sea, mi mamá. Y esas cosas, no, pero ahora tener los abrazos, los besos, sí es muy difícil. Estuve un año, tengo un niño de 4 años, y tuve que estar desde que nos mudamos, hasta apenas que entró ahora a la escuela, estuve con él 24-7. Y sí es muy difícil, pero de todas maneras, lo divido, no lo cambio. Culturalmente. En la escuela, ya. Ok, ok. Culturalmente, ¿qué diferencias ves? En cuanto a la gente. Creo que lo platicamos un poquito, pero ahora que ya estás, ya tienes un año viviendo en Texas, con la gente en Texas, la gente en California, ¿qué dirías la gente? O sea, que culturalmente hay diferencias. Muchas también. Mucha. Este, yo acá veo a la gente, hay mucho cristiano, o sea, no, 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 sin ofender al que no sea cristiano, pero la gente cristiana, mi respeto, son súper tranquilos, muy familiares. Llegué a una ciudad, como te digo, California es una ciudad muy cristiana, y son muy unidos, nos acogieron. No, es una, la verdad, es una bendición en toda la extensión de la palabra. Obviamente sí se extrañan cosas, pero no lo cambio. O sea, no, no, no cambio. Es más, me arrepiento de no haberlo hecho antes, pero pues los tiempos de Dios son perfectos y así nos tocó. Esa era otra pregunta, ya si lo vemos a nivel familiar, creo que la respuesta es, ¿cómo ha sido para la familia el cambio? ¿Cómo ha sido para tus hijos en particular el cambio? Tienes una niña de 11 años, un niño de 4, ¿cómo ha sido para ellos? Pues la de 11 años está, es la que más se entiende, ¿no? Y ella es la que me dice, wow, mamá, ¿segura que no tienes que trabajar? Ella hasta se preocupa, pero si vamos a tener dinero, mamá. Me llama la atención que a sus 11 años, pero como ella creció viéndome trabajar bien, a los dos. No, y escuchar, Gris también escucha que es dinero y que no alcanza, que hay que trabajar, y los biles, y los niños escuchan, o sea, crecen escuchando eso. Entonces, por eso ya a los 11 años ya está más madurita la niña en cuanto ella sabe cómo es eso. A propósito, más quiero hacer este paréntesis. Esto no aplica solamente para alguien que se muda de California a Texas, de Los Ángeles a Dallas. Esto aplica para cualquier persona que ve una ciudad cara. Seattle es muy caro, el norte de California, la bahía es súper caro. Gente que vive en Portland es muy caro, gente que vive en Phoenix es caro, unas áreas afueritas tal vez es diferente. Las Vegas se puede poner caro, no era caro. Chicago, Nueva York, Miami, Washington, D.C. Entonces, esto aplicaría para eso. Sabiendo lo que sabes hoy, Gris, sabiendo lo que sabes hoy, ¿te cambiarías de vuelta a California? No. No. Voy de vacaciones, espero algún día de vacaciones, y ahora sí disfrutar California, porque a mí me pasaba que iban amigos a visitarnos, o amigos simplemente que en Facebook, en las redes, subían fotos y dijeron, wow, qué bonito, ¿dónde es? En San Diego, en Los Ángeles, y San Francisco, y yo, wow. No, no vacacionábamos de esta manera nosotros. Entonces, creo que ahora sí nos va a tocar disfrutar California, conocer lo bonito, sino nomás el trabajo. Estoy muy contento, Gris, por ustedes. Estoy muy contento por lo que platicas. Creo que ha sido, sin duda, la palabra, una bendición para ustedes como familia. A ustedes les ha funcionado bien. Yo siempre le digo a la gente, mira, puedes probar si no te funciona. No tiene que ser permanente el cambio. Si hubieras llegado y no te gusta y pruebas por un año, simplemente, ¿y sabes qué? Simplemente no nos funciona, necesitamos hacer otro cambio. Entonces, eso también ayuda a quitarle el miedo, a probar algo diferente si sientes que estás en una ciudad donde estás sobreviviendo en vez de sobresaliendo, teniendo una calidad más alta de vida. Gris, te agradezco mucho el tiempo. Gracias por acompañarme aquí todo este tiempo. Gracias por ser sincerote y platicar la historia tal y como es. Te lo agradezco mucho. Claro que sí, Dios te lo diga. Igualmente. ¡Ay, qué linda! Bueno, ya escucharon. Ustedes llegan a sus propias conclusiones.